Buenos días, tal vez o noches a cualquier hora que se vende de esto, bueno, hemos llegado a la recta final, los últimos dos capítulos de Agatha All Along, ¿qué espero de estos últimos dos capítulos? o mis predicciones, ¿qué espero? Espero que al fin cuenten la historia de Nicolas Scratch y espero que en la escena post-creditos salga Wanda, pero eso siento que será hasta el siguiente capítulo. ¿Qué siento que va a pasar? Jen va a vivir, Agatha y Río pelearán a... Río, literal, ya saben qué, muerte. Y siento que la predicción de Lilia al fin se cumplirá. Siento que cuando Billy llega al final del sendero va a querer encontrar a Tommy y se va a encontrar a Wanda. No sé, son entre predicciones. Esperamos si en la escena post-creditos salga Wanda porque literal estoy muy emocionada. Y recuerden que les dije que les tenía una sorpresa, bueno, conocí al cast de Star Wars, Hayden Christensen, Ewan McGregor y Rosario Dawson, entre otros actores que también vi, para que ustedes no se lo pierdan. Aquí les dejo mis redes sociales y suscríbanse a mi canal. ¡Empecemos ya! ¡No mames, Alice! ¡No mames! ¡Güey! ¿Qué? Siento que Río no se llevó a Alice. No sé, siento que... No sé, estoy su... ¡Ay, no, no, no! Estoy muy emocionada por esto, se los juro, se los juro, se los juro. Alice, te extrañé y te lloré. Si revives mi llorada va a ser en vano. Me dio vibras de American Horror Story, Mother House, cuando Violet se encuentra ahí a mí. Vi la maldición. Al fin, puedo hacer algo importante. Sí, ese a mí me dio bastante coraje, que rompió la maldición literal para nada. Él es una abominación. Está irrumpiendo la sagrada. Sí, sabía que Río la iba a agarrar contra Billy por haber hecho eso. Nadie en la historia tuvo el tratamiento especial que te di. ¿Por qué dejas que piense en eso sobre ti? ¡Nikki! ¡Nikki! ¡Nikki me dash! ¡Oh, Nikki! Le dio. Porque le he pedido a Jimmy Bonicol. ¿Ok? ¿Dónde está Tom? Su hermano no está afuera. O aún no, al menos. Sabíamos que Tom iba a estar vivo en otra parte, porque pues ya había dicho Billy que lo sentía. ¿Dónde estoy? ¡Déjenme salir! Déjate como, déjala ahí que es súper más. Me encanta. ¿Dices que tú me bloqueaste? ¡Ah, le bloqueó la energía! Realmente sí tiene demasiado beef con ella. Lo toma toda broma. O sea, es tan chistosa. No tienes nada. Jennifer merece tomar su venganza. O sea, pobrecita. Agatha sepa, se lanza. Ay, pero chistosa. Sus poderes son rositas. Está bien bonito. Qué buena actuación. Neta, las actrices de esta serie actúan demasiado bien. Pobrecita. ¡Chau, gata! Es bien mamona. O sea, me da mucha risa, pero es bien mamona. Siéntate. ¿Para qué? Ay, no caigas, Billy. No caigas. Para buscar a tu hermano. Ok, imagínense si en vez de que salga Wanda en la cena post-creditos, sale Vision. O sea, obviamente no sé si va a salir o no, pero es lo que llevo diciendo desde que hice las reacciones. Yo siento que al final en la cena post-creditos va a salir Wanda. Pero imagínense que salga Vision. O sea, porque ya ven que va a tener su nueva serie. Sería también icónico, la verdad. Porque Vision, nadie supo qué pasó con él. Días, días. Tenían días en Wespio. Su madre y yo estamos muy orgullosos. Ay, la voz de Vision hablando. Muchachos, gracias por elegirme como su madre. La voz de Wanda. Ay, Susana, me dio mucha tristeza. By the way, me dio mucho gusto que Jen ya haya encontrado su propósito. Oh my God. Ay, Dios. Dios, estoy muy nerviosa. No sé. Fuck. Fuck. Qué buena escena, no mames. Qué buena escena, no mames. ¿Otra vez? ¿En serio? No tengo. Ya están traumados, pobrecitos. Eres una cobarde. Cuando te llamen una cobarde. Déjate caer. Ok, esperaba un poquito más. ¡Wey! Qué buen traje. Bueno, yo ya sabía porque también Funko me espolio eso hace como un mes, pero... ¡Wow! Ya había todos los chavos en Halloween, literal. Ya había todos los chavos en Halloween. No te lleves todo. No te lo tomes todo. El traje. Ah, pues es el mismo de WandaVision. Yo pensé que iban a ponerle otro. Me gusta como brilla la corona, se le ve súper padre, como que torna sol. No, wait. ¿Y si Agatha sí se muere al final? ¿Y vuelve a verse con Nicolás? Ay, no sé. No sé qué va a pasar. Falta un capítulo, falta un capítulo. Ya lo oíste. ¡Al niño! ¡Así lo prometí! ¡Perra! Así es como murió Niki. ¡Ese beso! ¡No mames! ¡Qué hermoso beso! Lo voy a repetir luego. ¿Qué está pasando? Pero falta un capítulo, no se puede morir ahí. Creo. Ay, le quisieron hacer igual que su mamá cuando su mamá subió la capa, digo, el suéter y se fue de Westview. Lo hicieron exactamente igual que Wanda en WandaVision en el último capítulo. Cuando ella se retira de Westview y se va volando. Van a empezar a hacer edits con la de... Van a ver que Agatha lo creó y van a poner Agatha Olalón como el título de la serie. ¿O lo creó él mismo? Yo lo creí. ¡Fuck! ¡Billy creó el sendero! ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ey! Esa revelación no me la esperaba. Yo pensé que Agatha iba a ser como que era que creó el sendero porque fue Agatha Olalón, por así decirlo. Pero no esperaba que fuera él, o sea, no manches, literal. Siento que de Westview al sendero, el sendero siento que fue un poquito mejor creado. Porque Wanda me daba ternura, o sea, vivir en tu serie favorita, pero el sendero literal es como de que... No sé, parece atracción de miedo de Halloween. ¡Ay, yo amé este capítulo! Me encantó la revelación de Wiccan. Me encantó que Jennifer al fin se pudo vengar de Agatha y conseguir su propósito. Todo el capítulo estuvo muy bueno. Y nada más que decir, estoy literal a punto de reproducir el capítulo 9, así que nos vemos para el capítulo 9. Y siento que en este capítulo o va a salir Wanda, que es mi esperanza número 1, Tommy o Vision. Aunque quiero que salga Wanda. Y nos vemos para el capítulo número... ¡Nueve! ¡Capítulo final!